¿Qué es Justin Timberlake? ¿Qué es Justin Timberlake? Justin no se controló y pues no aguantó darle una especial felicitación a la que es su pareja que aparentemente pues puso en evidencia lo que sería este segundo embarazo. Mi amor sigues manteniéndome completamente asombrado todos los días, esta pareja, esta familia trabaja por tu amor y tu alma, eres un sueño para compartir todo esto, tus niños te aman, feliz día de las madres. Así escribió Timberlake en una tierna fotografía y esto pues dejó como cierta duda de por qué era en plural si tenían un solo niño, ¿no? El nuevo integrante de la familia Timberlake Bill pues llegó ocho meses después de que Justin hubiese sido señalado incluso de haber sido infiel a la madre de su hijo. Que pues también él se disculpara públicamente con Jessica tras esos rumores de infidelidad que surgieron al respecto. Estos rumores de la supuesta crisis matrimonial que han perseguido a Justin Timberlake y Jessica Bill pues desde el pasado mes de diciembre se debieron a que él fue captado en una actitud bastante cariñosa con una compañera de reparto en la película que estaba rodando en aquel momento. Sin embargo, pues él pidió una disculpa pública y luego de superar este malentendido su relación parece estar más sólida que nunca. Recordemos también que la pareja es incluso bastante discreta, bastante pues recelosa con lo que es su intimidad y su relación con los medios de comunicación. Pero también tenemos que tener presente que en entrevistas pasadas la estrella del pop manifestó también sus deseos de tener muchos hijos junto a Jessica. Así que sabíamos que esta noticia era muy probable de que ocurriera en cualquier momento y que la familia decidiera pues seguir creciendo. Ni la pareja ni los representantes de los mismos han confirmado o desmentido esta nueva paternidad por el momento. Sin embargo, pues fuentes cercanas a la pareja también han destacado que la madre de Jessica Bill se ha encontrado pasando los últimos días con ellos en Montana para lo que sería brindarles el mayor apoyo en estos momentos donde más lo pueden necesitar. Pues enhorabuena le damos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia Timberlake Bill donde pues aunque lo tenía muy guardado y realmente fue muy receloso este embarazo pues ya parece ser un hecho que en cualquier momento se filtre algún tipo de fotografía que ya garantice que sí en efecto ocurrió el nacimiento. ¿Ustedes tenían conocimiento sobre este embarazo? La verdad es que para mí lo tenían muy bien guardado pero luego de que se dio a conocer la noticia definitivamente nos dimos cuenta que como señalan los mismos seguidores de la pareja, sí, Jessica estuvo utilizando bastante ropa holgada para que de cierta manera pudiese disimularse este embarazo. Quiero saber qué opinan entonces al respecto sobre la llegada de este nuevo miembro de la familia. Así que déjenme sus comentarios y como siempre los digo pues vayan y suscríbanse a nuestro canal para que se mantengan informados junto a nosotros. Esto es Famous Close Up.